Vamos a cambiar la información en suelta de noticias de la mañana, ¿no? Esta nota estaba preparada para el programa político que tú tienes la palabra, sin embargo, vamos a adelantar un poco, porque, ¿cómo se vienen ya perfilando los posibles rostros de cara a lo que serán las próximas elecciones presidenciales? Ya el señor Añaño ha confirmado su inscripción al Partido Perú Moderno, ¿no? Tiene las intenciones de administrar, de ser el máximo gerente, el presidente del país, Añaño, lo mismo Rafael López Aliaga, intuimos que también Keiko Sofía Fujimori, ¿no? Ayer precisamente conversábamos con Alberto Quintanilla, la izquierda, dividida, está buscando candidatos, ¿no? Hablan de Duberlín Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Antauru Mala, ¿no? Este personaje nefasto, pero bueno, que está también en el balotaje, según algunas encuestas, pero nosotros conocimos también, ¿no?, de las intenciones de un sector del APRA de postular, o que sea su candidato, el ingeniero Roque Benavides, el empresario. Hemos tenido, precisamente, una entrevista exclusiva, breve, con Roque Benavides, pero, ¿qué nos dijo?, ¿cuáles son sus intenciones?, precisamente, ¿no? Él está aquí en Trujillo, en un evento minero, precisamente, pero nosotros, ¿no?, al estilo de Sol TV, hicimos las preguntas que teníamos que hacer. ¿Qué contestó, precisamente, sobre si será un próximo candidato, si está evaluando la posibilidad Roque Benavides, de ser el próximo presidente del país, vamos a ver. Inversión minera, usted ha dado algunos datos sobre cómo se desarrollaría el país si es que, precisamente, lográramos destrabar los diferentes proyectos mineros en el país. Así es, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho es que, hoy día, la industria minera representa algo así como el 15% del Producto Bruto Interno, representa el 60% de todas las exportaciones del Perú y representa el 50% del consumo de energía eléctrica en nuestro país. Eso significa que la industria minera es fundamental para mantener el precio de la energía para todos los peruanos muy baja. El Perú es uno de los países que tiene el costo de energía más bajo del mundo. Y no solo eso, sino que tenemos una cartera de proyectos de 53 mil millones de dólares por ejecutarse, que si se ejecutara eso, tendríamos 2 o 3% de crecimiento anual adicional a lo que puede hacer el resto de la economía. Pero se generarían 2.3 millones de puestos de trabajo. Es una cosa fundamental. La inversión es lo que genera crecimiento económico, el crecimiento económico es lo que genera el empleo y eso es lo que genera oportunidades y bienestar para toda la población. ¿Qué necesitan el país, ingeniero de la vida, para que precisamente lo que usted sustenta se ejecute? Ponernos las pilas y ponernos a trabajar, desburocratizar el Estado, ser mucho más proactivos. Yo creo que las ideologías, por supuesto con estabilidad política y económica, las ideologías, estas trasnochadas, no deben de ser lo que nos guíe. Nosotros necesitamos una inteligencia también en la política, como el ilustre político liberteño Víctor Raúl Ayala Torre, a quien nosotros admiramos, por supuesto. En ese marco, indudablemente, de Haya de la Torre, y estamos en la ciudad de Haya de la Torre, un canal norteño, quería saber si es que usted, al igual que el señor Añaños, está en las intenciones de conducir este país. ¿Lo ha pensado ya? ¿Lo ha reflexionado? No es que me ría, pero yo no soy candidato de nada. No, no, no. Si lo ha pensado. Todo peruano bien nacido siempre quiere servir a su país. Yo creo que mi obligación está por el lado del sector privado y trabajar junto con el Colegio de Ingenieros y ese tipo de cosas. ¿De este momento descarta una postulación? De este momento descartamos. ¿No hay ninguna conversación en el Partido Aprista? Ahí puede preguntarle al secretario general del Partido Aprista, acá en La Libertad, él debe saber. ¿Usted lo va a reflexionar? Porque hay algunas voces que lo ven a usted como un posible candidato. No, no, no hay posibilidades. Gracias. ¿No hay posibilidades de momento? No. Muy bien. Muy bien.